Ahora viene el Sevilla, el Sevilla que va más despistado que una pulga en un perro de plástico. Una semana rockero, el otro raguenotero. Y hoy le toca hacer de parchís. Yo no sé qué ficha le toca, pero igual se come una y cuenta veinte. A ver, Sevilla. Te ha tocado parchís. Me ha tocado parchís, me ha tocado parchís. Lo más importante de todo esto es que tú encuentres ese niño que tienes dentro para que todos nos sintamos niños. ¡Bien! ¡Juey, juey, juey, juey! Hola, soy un robo, hola. Sí, parece el muñeco diabólico. Vengo a salvar a la humanidad de los miembros del jurado. Te voy a desintegrar con mi rayo, la fe. ¡Exacto! ¡Uno menos! ¡Ah, Lolita! ¿Dónde está Lolita? Para intentar imitar la voz de niño, tienes que hacer forzar mucho que te duelen ahí los mofletes. Son chicos jóvenes de gran valor. Pues no, que está muy relajado esto. Son un poco achinados los ojos. ¿Sí? Cuanto menos veas, mejor. Yo espero que las miradas vayan hacia mí. Porque claro, el chavalillo este era jovencito. A ver, pero tú me estás diciendo que te estaremos mirando todos aquí el paquetín. Yo creo que es que va a ser inevitable. Pues tú consigue que no te miremos la entrepierna. Porque con tu energía, con tu vitalidad, con tus ganas de pasarlo bien, nos lo hagas pasado bien a nosotros.